Y hoy con nuestros amigos Me demorco como cocinar a un cangrejito bien bonito Todo rojito y el malagredicido El traga todo como un mal venezolano Se echa a correr, se echa a correr Pero por qué, por qué, pero por qué Yo soy un maldito. Que le necesito ser feliz Aunque no el molchillo así Ya me siento comer roca, ya me voy Vámonos a encontrar más comida A ver qué encontró Uy sí, rapero, cómo ven. Se bien rapero Pum 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 se chanchin Hoy les voy a matar el rap del rey de claro llame ah mira que tenemos por allí el nene se trajo toda su comida y me salgo corriendo jaja a ver si se encuentra una una así una 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 calamar bien grandota a ver niño deja de decir cosas es un calamar ok bueno ya oh mira oh mira vamos vamos a quitarlo vamos vamos a quitarlo la 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 me está mirando poco a poco aaaaaaaaaaaaaah me llueve la pesca está flotinca se me escucha lejos de la gran como sea bueno a ver si se pone peor ni estas esta se señalando que erró me he me he me he me he me he ya se murió ¡Mmm! ¡Oh mi vida! ¡Me voy a comer! ¡Me lo voy a agarrar! ¡No lo voy a comer! ¡Me lo voy a comer así! ¡Vete por el azúcar! ¡Yo aquí lo digo! ¡No se vayas! ¡No se vayas! ¡No vamos a recoger aguitas! ¡Mmm! ¡Que ya se vaya! ¡Cincoca! ¡Ay! ¡Estoy muy caliente! ¡Así! ¡No le las piernas! ¡Peta! ¡Peta! ¡No me demandes! ¡Voy a comer cangrese! ¡Cocí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡AH! ¡Tikico! ¡Mum! ¡Mum! ¡Aa趋! Vamos a la cosa ahí, yo quiero tragar, me encanta tragar, es mi afición, trata los besos, soy un venezolano y por eso me vengo a tragar todo lo que, ay, ahí viene, ahí viene, corre, corre, la concha mía, la concha mía, corre, 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 no, 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 no Me va a estar a doliosa Bueno Al parecer ya no es Bueno, me voy con mi cañita de espera Toma Ahorita que encuentro a su hija Y le voy a dar una Se va Morir Le voy a decir, bueno, encontró un calamar Y como es un tonto Va a caer